Voy a hacer que se te caiga la baba. Abre la boca y no la cierres. Ahora, sin cerrar la boca, dale al corazón. Comparte con tu segundo arroba de WhatsApp. Y si ya llegaste hasta aquí, comenta una carita feliz. Ahora, por último, sin cerrar la boca, di la palabra baba tres veces. Baba, baba, baba. ¿Pasas el reto?